Bueno, Juan, me imagino que no es fácil bajar, volver a la realidad cotidiana de todos los días, después de lo que viviste en la última semana. Felicitaciones, has disfrutado de un juego panamericano, te lo decía en estos días, ¿no? Algo que muy pocos tienen la posibilidad de disfrutar, y bueno, y con buenos resultados, porque estuviste ahí con los tiempos, peleando palmo a palmo con las potencias, bueno, Juan, una alegría bárbara para todos nosotros también. Bueno, muchas gracias, hola a todos. Sí, la verdad que es algo muy lindo lo que viví en estos días, así que nada, contento por lo que pasó, por cómo fue, se puede mejorar muchísimo más, pero bueno, contento, yo creo que vamos por buen camino. Lo hablamos recién, ¿no? El hecho de contar con la pista de madera también va a ser algo que va a ayudar, nunca habías tenido la posibilidad de competir, de estrenar en una pista de eso, seguramente, bueno, ahí debe haber milésimas que se pueden bajar, ¿no? No, sin duda, ahora con la pista de madera en San Juan, tenemos para pulir un montón de cosas que, bueno, que no teníamos, recién este año tenemos la pista, así que nada, yo creo que con la pista esa vamos a mejorar un 100% todos, ¿no? Todos los que estamos involucrados con lo que es la pista. Y estuviste muy cerca de la medalla, en un quinto posición, en una quinta posición por equipo, estuviste también a pocas milésimas en lo que tiene que ver con la individual, bueno, ¿qué notabas que faltaba? ¿En qué momento dijiste puede ser? Bueno, primero que nada, en la grupal, es algo por equipo, sin dudas, teníamos mucha fe que íbamos a poder pelear una medalla de plata o de bronce, porque Canadá es un equipo que viene trabajando hace años, y bueno, era medio muy complicado ganarle a ellos. Así que nada, teníamos muchísima fe con mis compañeros, así que, bueno, no se pudo dar, pero estando muy cerca, y creemos que trabajándolo se va a poder hacer el podio a nivel panamericano. Te tocó abrir, cuando hicieron la grupal, te tocó abrir la pista, bueno, no es lo mismo el trabajo que te tocó hacer de partir detenido, que lo de tus compañeros, que bueno, que ya venían con el envión, ¿no? No, no, obvio, a mí me tocó partir, bueno, el técnico ha decidido que era el más rápido partiendo, así que bueno, me tocó partir, hice mi trabajo lo mejor que pude, fue un tiempo bastante bueno, no fue malo, así que nada, pero también para pulir, hay que pulir unas cositas ahí, así que bueno, seguiremos trabajando para cada día ser mejor. Por ahí, para la gente que está acostumbrada a las competencias tradicionales, en la disciplina no es lo mismo por ahí partir solo, que cuando tenés que partir en una competencia, que vos estás por ahí mirando al costado, que tenés otras referencias, acá va mucho en la audición del punto de alargada, en la concentración. Sí, sí, trabaja lo que es el partidor, todo, o sea, si vos quedás enganchado, te quedás haciendo fuerza y el partidor no te suelta, pero bueno, sí, después el que va de segunda y de tercera te toman como un punto de apoyo, digamos, pero bueno, yo creo que ha salido bastante bien y bueno, seguiremos trabajando para que mejor es. Y bueno, el hecho de ya formar parte de la selección seguramente te abre caminos a otras competencias. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuándo volvés con el entrenamiento, con la selección? No, sin duda estar en la selección es algo de loco, la verdad que me lo he imaginado muchísimas veces y hoy estar viviéndolo es algo muy importante para mí y bueno, para cualquier ciclista yo creo que la selección es lo macho, ¿no? Pero bueno, y bueno, ahora ya tuve unos días de descanso, tenemos que retomar rápidamente porque el Panamericano es en abril en Los Ángeles, Estados Unidos, así que nada, no tenemos mucho de descanso, yo creo que ya mañana estaremos retomando todo nuevamente y bueno, trabajando para llegar lo mejor posible. ¿El entrenamiento va a ser todo en San Juan en estos meses que quedan? Sí, sí, yo creo que haremos unos meses de carga en pistas cemento y después para buscar la velocidad nos iremos a San Juan, seguramente. Juan, todos los deportistas, inclusive los de Lid, los que son súper profesionales, dicen que lo que se vive en una Villa Olímpica no se compara con nada, lo dicen los futbolistas que han jugado mundiales, basquetbolistas que han jugado mundiales, no se compara con nada, ¿no? No, no, la verdad que la Villa, muy lindo. Bueno, yo la primera vez que voy a una Villa Olímpica había compañeros que ya habían ido y ellos ya me venían diciendo que lo que se iba a vivir ahí no iba a pasar dentro de cuatro años más, así que nada, la verdad que la vida de la Villa es increíble, la atención de la gente, la verdad que es una cosa de loco, sí. ¿El objetivo está puesto en los Panamericanos? ¿No vas a estar compitiendo en estos próximos meses en ninguna otra disciplina que no sea en la que te has especializado? No, el objetivo hoy principal es llegar mejor que este año al Panamericano y bueno, y alguna carrera saldrá de pista o algo y podré ir por el momento, ver qué es lo que pasa y si hay alguna carrera estaremos ahí. Juan, bueno, queríamos estar presente, llegaste muy en silencio, hoy cuando te mandé el mensaje ya estás en Sarmiento, me dijiste, sí, estoy en la bicicleta, bueno, queríamos estar presente, decirte que sos un orgullo para toda la ciudad, que nos enorgullece mucho a donde llegó aquel pibe que uno veía correr en infantiles y bueno, lo mejor para vos siempre, como te lo dije el otro día, ¿no? Bueno, Julio, la verdad que como siempre te lo digo, por estar pendiente, preguntando cómo vienen las cosas, te agradezco muchísimo a toda la gente, que bueno, hay mucha gente atrás de todo esto, que yo estoy donde estoy por el trabajo que hay detrás y por toda la gente que empuja, ¿no? Bueno, pero bueno, la verdad que muy contento y bueno, gracias por todo. Tenés todo el respaldo de la selección, pero bueno, hay mucha gente además que acompaña desde acá, desde otros lugares, si querés nombrarlos, agradecerles, bueno, esta es la posibilidad. No, no, sin duda está el respaldo de la selección, pero bueno, estoy donde estoy, gracias a la gente que está, que es Pablo, Pablo Carol, bueno, Uber, que es mi entrenador desde que volví en el 2018, a fines del 2018, que volví a retomar de en serio, estoy con él, a toda la gente, bueno, mi familia, no, obvio, agradecer al municipio también, que me dan una manito, así que nada, contento y bueno, seguiremos trabajando para que en algún momento pueda lograr una medalla internacional. Gracias, Pablo, gracias, Juan, bueno, y el agradecimiento a Pablo que nos prestó también la Bicicretería para que hiciéramos la nota, tío. Sí, sí, bueno, le mando un abrazo grande y bueno, contento y muchísimas gracias por tu nota.